Ya sé que me has visto un poco raro, diferente, como un extraño Ya sé que me has notado como que he cambiado Es que tú de repente me asaltas y tratas de amarme, dime cómo, pero cómo Tú en mí, cómo te atreves, cómo te aferras, cómo te adueñas Tú en mí, no entiendo cómo, tú has despertado todo lo mejor de mí Mira lo que has hecho, ahora vives aquí dentro, mírate tú en mí Ay, es que a mí tu mundo me ha tocado, me ha borrado Ay, mis caprichos, oh, todo lo he dejado para estar contigo Y yo que pensaba que nadie podría doblegarme, dime cómo, pero cómo Tú en mí, cómo te atreves, tú en mí, cómo te aferras, tú en mí Porque te adueñas, tú en mí, no entiendo cómo Tú has despertado todo lo mejor de mí Mira lo que has hecho, ahora vives aquí dentro, mírate Si alguien cree que estoy un poco loco Debo confesarle que es muy cierto Loco porque te amo y te siento Ahora que tú en mí, ahora que tú vives aquí dentro Tú en mí, tú en mí, tú en mí Pero tú en mí, cómo dice Tú en mí, hoy esto ha despertado todo lo mejor de mí Mira lo que has hecho, ahora vives aquí dentro Mira lo que has hecho, ahora vives aquí dentro Mírate tú No, no En mí Oye tú en mí Lo que has hecho, ahora vives aquí dentro